Y seguimos hablando de inteligencia artificial en esta web Quickdraw Pues podemos dibujar y lo que hace la red neuronal es entender qué es lo que hemos dibujado Bien, nos dice dibuja una puerta en menos de 20 segundos Venga, pues vamos a dibujar una puerta Parece clavo Lo sé, es puerta Un caracol Parece montaña rusa Lo sé, es caracol Un estanque Parece zigzag O nube Lo sé, es estanque Y así hasta el infinito y más allá Te puedes entretener o puedes ver todas las coincidencias que hay para un tema Que es una forma también de recopilar datos Vamos a ver, por ejemplo, camas Pues cuántos montones de camas se han dibujado Y cómo se han dibujado Pues ya está, esto es para pasar el rato Un besito, chao Es un besito, es una�로 Y así hasta el fin La canción se han dibujado Y así se han dibujado